No tengo solicitudes de intervención, asambleísta encalada. Este tema ha sido de discusión permanente en este país durante los últimos años. Hay una diferencia enorme en el caso de la burocracia ecuatoriana. El hecho de tener la suerte y de trabajar en ciertas instituciones, entre comillas, privilegiadas, ha hecho que gran parte del presupuesto respecto a remuneraciones se concentre casi el 72% en poquísimas. Empresas del Estado, no estoy de acuerdo con esas remuneraciones muy grandes y no es posible por el hecho de trabajar en Petroecuador. Por decir un ejemplo, un señor que tiene la responsabilidad de hacer la limpieza de local, tiene siete veces más el sueldo o la remuneración de un profesional de tercer nivel o hasta de cuarto nivel que trabajan en otras instituciones del Estado. Creemos que poco a poco tenemos que llegar al punto de equilibrio, que todos tengan una remuneración justa de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a sus funciones. Creo también que no es justo que en este país el 80 y más por ciento de empleados públicos tengan una remuneración baja que casi no cumple la canasta básica familiar. Esos desequilibrios, esos desajustes, nos han llevado a una serie de problemas y a una serie de justificativos al decir que por motivo de haber estos desbalances en las remuneraciones, que esa es la causa de los problemas del Estado y que esa es la causa de los problemas del pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, estos desajustes, estos desbalances se tienen que llegar a equilibrar un momento, pero no han sido la causa de que este país haya vivido en los problemas que hemos tenido. Los problemas están en no utilizar nuestra riqueza, no utilizar el valor real del petróleo, no utilizar el valor real y recibir exactamente el impuesto que todas las empresas y todos los ciudadanos tenemos que pagar, allí están los problemas. Yo creo que este gobierno está yéndose por una línea correcta en hacer que nuestra riqueza natural sea de los ecuatorianos, que todos los ecuatorianos paguemos impuestos. Eso no es una innovación en todos los países del mundo, comenzando desde los Estados Unidos, en Europa y en Asia y en América Latina. Todos pagan impuestos y lo que se está haciendo aquí en este país es haciendo que exista una cultura de tributación. Pero regresando al tema, señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, este veto que envía el señor Presidente de la República es correcto el 1 y el 3. El 2, señor Presidente, yo quisiera, como una recomendación, mantenernos, porque hay una moción, mantenernos, que se insista en el texto original, que se insiste en el texto original. Y, señor Presidente, que este acuerdo que hoy se ratifica en la Asamblea se extienda a otras instituciones del Estado para disminuir los latisueldos y en otras para subir el sueldo muy bajo que tiene la mayoría de los empleados públicos. Muchas gracias. Gracias.